Por primera vez el Perú disfrutará de una de las bandas más emblemáticas del rock'n'roll. Readers on the Storm es la banda formada por los dos únicos sobrevivientes de The Doors, que retomaron el legado de Jim Morrison para continuar con éxito la aventura de uno de los grupos más famosos de los 70. Acompañados del empresario que hace posible su concierto en Perú, Robbie Krieger, Raymond Sareg y Red Skolling mostraron su interés de conocer a fondo el Perú. Nos regalaron algunas palabras en español e hicieron gala de su particular estilo. Pero si quiere conocer más de ellos y cantar a todo pulmón Light My Fire, no puede perderse el concierto que realizarán en Explanada del Monumental. Bueno, lo que están acá es Readers on the Storm, con dos miembros originales de The Doors. Ellos empezaron en el 2003 con Doors 21st Century y luego ahora están saliendo con el nombre de Readers on the Storm. Estoy con los dos miembros originales, con Robbie Krieger, que es la primera guitarra, Ray Mansarek, que es el tecladista, y el nuevo vocalista de la banda es Brett Scallions. Estoy muy contento, emocionado de estar por primera vez en Lima. Quiere conocer un poco de la cultura incaica y tener la oportunidad de viajar a Machu Picchu. Sí, les fue difícil, pero tras mucho buscar y lo que buscaban era que sea una máquina sexual con muy buena voz. Dice que sí, que le encantan los Doors, que a la abuela le gustan los Doors, a la bisabuela le gustan los Doors, y a él le ha gustado desde chico los Doors. Sí, el 18 de abril en la esplanada del Monumental, la distribución está hecha de tal manera que todos pueden, todos van a poder ver, no importa dónde estén sentados. Bienvenidos a todos, la gente de Perú y Lima, y por favor, viene a su concierta en el 18 de este mes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias Lima.